La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El 30 de mayo del 2015 en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica se celebró el primer encuentro de cantautores ramonenses con la participación de Yuri Montero, Cole 40, Antonio Rodríguez, Jorge Jiménez, Carlos Navarro, Víctor Cordero, Jorge Cordero, Daisel Núñez y su hija Elia Madrigal, Tarcicio Núñez, Carmen Hidalgo, Lito Estrada y bajo la conducción de Olman Briceño y Alejandra Varela. Esta convocatoria se hizo con el principal objetivo de crear y estrechar lazos de empatía y amistad entre personas encargadas de la creación, el rescate, la reproducción y la visibilización de la obra musical que se produce en el Cantón de San Ramón. Este encuentro, desde su más básica concepción, pretende impulsar la organización entre las y los cantautores para que éstos a su vez dignifiquen su propia creación musical, además de potenciar los espacios de interacción entre participantes la reunión sirvió para dar seguimiento a la labor ya iniciada en el año 2014. Se pueden apreciar los primeros resultados del proceso, que se reflejan en un aumento de responsabilidad y compromiso en los y las participantes en el inicio de nuevas producciones musicales y la continuidad de creaciones que habían quedado en el olvido. Esto sin dejar de lado los resultados inmediatos del encuentro, la alegría que se genera cuando un grupo de personas se conocen, comparten y conviven en torno a la música. De principio a fin, el encuentro estuvo lleno de dinámicas y actividades para facilitar la interacción y el acercamiento entre las personas participantes, así como a poner en contacto a las y los artistas con ese gran don que es el hacer música que nace desde el alma. La actividad que tuvo más emoción fue la construcción de una canción colectiva que es de principio a fin, reflejo de ese encuentro entre la vida del campo y la de la ciudad, así como de esa alegría que caracteriza a la gente de la zona. En esa actividad, los autores ejecutantes y portadores de música presentes se juntaron y expresaron un sentido de unidad, de convivencia y de organización colectiva. De una forma espontánea, el grupo se dividió en dos. El primero de ellos se encargó de escribir la letra, buscando rimas y frases que dieran vida a una canción que los representara, mientras el segundo, tomando guitarras y acordeones, fue encajándole la música a la letra, que poco a poco iba tomando forma. Una vez avanzado el primer esquema de la canción, el grupo volvió a unirse para hacerle los últimos ajustes y dar forma a la nueva producción que fue pasando de una rumba caribeña a un tambito costarricense. La letra fue recibiendo más correcciones hasta terminar como un paisaje, reflejo de la belleza de vivir en San Ramón, como un centro de inspiración poético y sonoro que parte de su historia y memoria para lanzarse a un presente de esperanza, convivencia y acción organizada. La letra fue recibiendo más correo en San Ramón, en San Ramón, en San Ramón, en San Ramón, la fiesta de San Ramón, uno caga con sus venas, otro en el corazón, otro ríe con alegría y con ataque a la emoción. Vamos todos a cantar, este coro sin igual, y con nuestra analogía, mi pregunta es terminar, pasión donde se acuerdan, pasión donde se acuerdan, pasión donde se acuerdan, y juntos repetiremos, que se debimos igual, y que el tercer caballero no te quiere preguntar, y que el tercer caballero no te quiere preguntar, vamos todos a cantar, este coro sin igual, y que el tercer caballero no te quiere preguntar, y que el tercer caballero no regresará, y pronto regresará, mientras espero que llegue, vámonos a trabajar, San Ramón, de la poesía, del canto y la inspiración, queremos ser el ejemplo de esfuerzo en su corazón, vamos todos a cantar, este coro sin igual, y con nuestra melodía, el fin de nunca terminar, cantamos de la poesía, del canto y la inspiración, queremos ser el ejemplo de esfuerzo en su corazón, Hace tiempo, mucho tiempo, lo tenías, en el olvido, cuando niños me llevaban, y en tu saco me bañaban, y era mucho divertido, y hoy, que miro el panorama, que doy cuenta, que ese no es el río, y están solos, un poco de aguas, pasureros, saca viejos, los dos patinos, caminé, sus orillas, río abajo, sorprendido, sus raudales, terminaron, sus orillas, se secaron, y ese no es el río, tuve dudas, tuve miedo, no sabía lo que pasaba, y hasta estuve arrepentido, de haber subido la loma, de haber cruzado aquella cerca, de bajar al río, luego escuché un lamento, con remolinos de viento, y era el río, que con tus quejas decían, mira, estoy contaminado, no te acerques a mi orilla, que tristeza me daría, que hoy vinieran los huetares, y de mi agua, me venía, también los antepasados, que vieron y disfrutaron, el agua que aquí corría, y después que platicamos, por largo rato lloramos, y ese río me decía, que triste que a los humanos, se les fuera de las manos, lo que tenía, y esto se lo dejo al tiempo, ya no escucho los lamentos, y aquel río, ni tampoco siento ganas, de subir aquella loma, de cruzar aquella cerca, de bajar al río.